A donde quiera que te encuentres chiquitita Tos de oros Bajando por el mundo sin un consuelo, sin un amor Buscando ahogar mis penas en el olvido, en el alcohol Como gaviota errante crucé los vientos con mi dolor Solo agravé mi vida y no encontré una solución Hoy vivo en los recuerdos, a veces lloro mi situación Pues tuve en mis manos mi alegría y se marchó Y dejaste una herida que ya jamás me cicatrizó Tu eras toda mi vida y destrozaste todo mi amor Y busqué la salida entre amigos con el alcohol Y más te recordaba desde aquel día de tu adiós Refugiado en cantinas solo aumentaba más mi dolor Y aunque yo más pedía de que volviera, jamás volvió Música Hoy vivo en los recuerdos, a veces lloro mi situación Pues tuve en mis manos mi alegría y se marchó Música Y dejaste una herida que ya jamás me cicatrizó Música Tú eras toda mi vida y destrozaste todo mi amor Música Música Y busqué la salida entre amigos con el alcohol Música Y más te recordaba desde aquel día de tu adiós Música Refugiado en cantinas solo aumentaba más mi dolor Música Y aunque yo más pedía de que volviera, jamás volvió Música Música